1, 2, 3, 4 Este momento podría ser sagrado Y sin embargo lo arruinamos Pensando en cualquier cosa Es como ir desandando un camino Que conocemos Que en algún punto olvidamos Oculto en el alma Hoy, otra vez No voy a sentarme a esperar Voy a ir a buscarte A donde te tenga que buscar Como si no existiera mañana Dame tu mano Yo te doy mi vida Y ya no vuelvas a jugar Y ya no vuelvas a jugar Aquí estás escondida Cruzando la jungla Recordando un mapa Y de repente te das cuenta O sos el camino O sos el camino Hoy, otra vez No voy a sentarme a esperar Voy a ir a buscarte A donde te tenga que buscar Como si no existiera mañana Y ya no vuelvas a intentar Y ya no vuelvas a un lado Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hoy, otra vez, no voy a sentarme a esperar Voy a ir a buscarte, a donde te tenga que buscar Como si no existiera mañana ¡Gracias por ver el video!